Voy a iniciar la transmisión. Bueno, a ver aquí. Bueno, hola, hola. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Compañero, compañera Dera. Acá les voy a pedir su colaboración para saber en realidad si, bueno, ahí dice Sora, al menos se ve. Habría que ver si se escucha también. Si me dan el ok, ya comienzo. Ok, bueno, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ustedes saben, han cambiado un poco las reglas, así que muchísimas gracias por escucharme. Bueno, voy a contarles de qué va a ser esta conferencia que te traigo hoy. Bien, voy a hablarte de una problemática que tenemos al día de hoy, 2019, ¿sí? Bueno, y en esta oportunidad vengo a hablarte de la infancia. No de la infancia en sí, no vamos a ponernos a hablar de la infancia en sí, pero sí de todas las repercusiones, ¿sí?, que tienen esta importante etapa de la vida para lo que después va a convertirse en ese adulto, en ese adulto que tiene ese compromiso de cambiar todo lo que no funciona en este mundo, de ese adulto que tiene que verselas con una economía que está a cabeza abajo, de ese adulto que va a tener que encontrar un trabajo, ¿sí?, que le dé todo lo necesario, ¿no?, para la cotidianidad como está hoy en día, en donde hay una política un poco cambiante. Entonces, ese adulto requiere de una infancia determinada, y de eso es lo que vengo a hablarte hoy, para tomar conciencia y para poder comprender un poquito más, ¿no?, dónde estamos fallando los seres humanos y qué tenemos que cambiar, ¿sí?, desde dónde, desde la conciencia, como siempre digo, no todo, bueno, bienvenida Yesenia, qué lindo verte acá, buen día, Zora, Luz, bueno, todos los que ya me están acompañando. Bueno, vamos entonces de lleno para que no se haga un programa muy largo, ¿sí? El título que le he puesto a esta conferencia es, este, La infancia simple hace, forja adultos fuertes. Ahora voy a darte mi opinión, mi punto de vista, de por qué esto es así. Bien, vamos a empezar hablando de la infancia. Todos sabemos, ¿sí?, que en la infancia todos nosotros, absolutamente todos nosotros, somos o hemos sido esponjas, el cerebro de un infante, desde muy chiquitito, es muy flexible, es como una esponja, absorbe absolutamente todo del entorno, ¿sí?, y ya sabemos que no solamente lo que escucha, pero lo que escucha, lo que dice mamá, lo que dice papá, lo que dice el abuelo, si los padres escuchan la televisión y hay noticias, puede haber noticias trágicas, todo esto va entrando en el cerebro, ¿sí?, de ese niño. No importa si ustedes piensan que es un bebé y que como es bebé no lo comprende, de todas maneras eso va quedando como un recuerdo en el cerebro, se graba, ¿sí? Hay muchos estudios científicos que lo comprueban, por lo tanto no es un antojo de alguien, esto está probado, ¿sí?, por un montón de experimentos, por la vida misma, que todo aquello que ha escuchado el bebé, el niño de muy chiquito, sobre todo todo lo traumático, ¿sí?, va a tener repercusiones en esa vida de adulto, donde parecía que ese niño no escuchaba porque no entendía, porque no comprendía las palabras, así cuando yo era chica se solía pensar que un niño no entiende, entonces hablamos en clave los adultos, ¿sí? Si digo con, si te hablo con ciertas frases, el nene no va a comprender. Yo les voy a explicar que claro que sí comprende el niño, quizás en ese momento todo lo que escucha no lo va a comprender mentalmente, ¿sí? Pero lo que sí comprende un niño en ese momento es la emoción que siente esa mamá, ese papá, ese abuelo, ese que está hablando, ese educador. Entonces, esa impresión de lo que está sintiendo, si hay una mamá angustiada, preocupada, con mucha confusión, angustia, tristeza, ¿sí?, o un papá, o un hermano, no importa, con lo que esté conviviendo ese niño, al niño le va a quedar esa emoción, esa impresión, va a quedar como impresa en ese, en el cerebro, ¿sí?, literalmente en las neuronas, en el recuerdo neuronal, celular, ¿sí?, de ese infante. Ya les dije, en esto ha habido una, quizás ahora estamos mucho más informados en este sentido. Y se supone que tendríamos que, la infancia, deberíamos enseñarle a nuestros niños mucho más con todos estos experimentos, investigaciones, pero el saber más no nos ha dado ventaja, lamentablemente. Los seres humanos, en vez de ir para adelante, y cuidar más a nuestros niños, lo que escuchan, lo que ven, ¿sí?, y prestar atención a lo que está forjando a ese futuro adulto, es como al revés. Lo que antes era, en la infancia, algo simple, ahora se ha tornado algo confuso, no solamente más complejo, porque la infancia siempre ha sido compleja, pero no difícil, ahora es difícil, ¿sí? La infancia nunca ha sido fácil, para ninguno de nosotros, porque siempre, en alguna etapa hemos sufrido, lo hemos comparado con otro, no tuvimos algo, nos faltó una cosa, nos faltó otra. Eso forma parte de ese desarrollo de la infancia de cada uno de nosotros. sin embargo, ¿sí?, sin embargo, antes, cuando estoy hablando de antes, estoy hablando de 20 años atrás al menos, 20, 25 años atrás, la infancia era mucho más simple, de eso es lo que vengo a hablarte hoy, para que tomes conciencia simplemente de tres situaciones, hay muchas más, no es que yo agoto todo hoy, simplemente opté por tres cuestiones que yo quiero que te lleves, tres cuestiones que quiero que analices, y después de este programa ya seas uno más que toma conciencia sobre eso, para que ya no colaboremos con lo nefasto de la humanidad en este sentido, al menos seamos conscientes de esto, ¿sí? Yo entiendo que hay tres cuestiones que han cambiado, de la infancia de antes a la infancia de ahora, y tiene que ver con la percepción, ¿qué es la percepción? Es lo que uno, la percepción es lo que uno capta de afuera, si estamos hablando de la infancia, que en la infancia venimos como una esponjita, que va a absorber todo lo del medio, ese medio de esa familia, cómo vive la familia, cómo vive el entorno, cómo es el barrio, con quién se comunica mamá, papá, ¿sí? Esos primeros años, cómo se sienten en el niño, ¿sí? Entonces, percibir, percibimos todos, pero, ¿qué puede haber cambiado en la percepción de un niño hace veintipico de años, más atrás, a un niño de ahora, de esta época? ¿Qué es esta época? Es una época de virtualidad, es una época donde la información, hay demasiada información, y demasiada información no siempre es, no es bueno, o sea, no siempre es bueno, no tiene por qué ser bueno ni malo, ¿sí? Pero hay demasiada información. Entonces, es un mundo que está cambiando constantemente, es un mundo de revoluciones, es un mundo donde nadie se queda callado, es un mundo donde empiezan a salir los trapitos sucios, como se dice, ¿sí? De la religión, de la economía, de la política, de todo este tipo de cuestiones. Es un mundo donde no hay maestros a seguir, sino que uno tiene que convertirse en esa persona responsable. Entonces, es un mundo diferente, con sus pros y con sus contras. ¿Qué es lo que ha cambiado? Vamos allí. Bien, lo primero, ¿sí? Lo primero tiene que ver con la percepción la percepción del entorno exterior. ¿Qué quiero decir con el entorno exterior? Es el entorno más allá de la familia básica, más allá de papá, mamá, el hermanito, o quien haya, quien esté educando, ¿sí? Criando a ese niño. Tiene que ver con cuando ya el niño sale de la casa. Cuando el niño empieza a, cuando tiene más añitos, cuatro, cinco añitos, ¿sí? Antes, se empezaba a salir a la vereda, al barrio, a la calle, afuera, ¿sí? Entonces, ¿cómo era la percepción de ese niño de antes? Era salir a la calle, empezar a jugar con los vecinos, con el de frente, con el de al lado, o jugar con primitos, ¿sí? Se solía experimentar, socializar, antes de ir a la escuela, con los chicos del barrio, con los que viven al lado, con los que están por ahí cerca. Se andaba en bicicleta, se experimentaba con ese cuerpo ahí afuera. Es más, siempre que había sol, los padres confiaban en que ese chico estaba jugando con los amiguitos, ¿sí? Estaba ahí afuera, la mamá seguía haciendo sus actividades, el papá seguía haciendo sus actividades, el nene estaba afuera. Claro, me pueden decir, ahora cambió muchísimo, es muy diferente como es el mundo de ahora, ¿sí? Ahora es muy difícil dejarlos afuera. Vos me podés decir, y se lo pueden llevar, vos me podés decir, bueno, hay todos los problemas que hay ahora, ¿no? Entonces, pero centrate, en vez de pensar en los nopes, centrate en cómo se vivía la infancia antes, ¿sí? ese niño, ese niño chiquito que salía a la calle, que veía a los otros, en realidad, aprendía de los más grandes, veía que hacía el más grande, veía que hacía el más chiquito, es verdad, ahí había roles, estaba el más fuerte, estaba el que se sentía también el más tímido, pero todo este juego de roles, ahí afuera, le enseñaban a ese niño, quién quería ser, cómo querían ser, ¿sí? Y más de uno decía, yo quiero ser como fulano, no que lo veo seguro, me gusta cómo es tal, entonces, empezaban a desarrollar, a gestionar, desde tan chiquititos, qué querían sentir, y qué no querían sentir, por ejemplo, si alguien los había humillado, los había hecho sentir mal, era muy común decir, cuando sea grande, voy a poder defenderme, voy a poder hacer esto, voy a poder hacer lo otro, ¿sí? Esta interacción con los niños, sin la intervención del adulto, que le esté diciendo, no, sí, porque no es que el adulto no tiene que intervenir, cuando intervenía el adulto, era para poner límites, jugás hasta acá, entrás a casa hasta ahora, ¿sí? El adulto ponía el límite al más grande, ponía el límite de qué tenía que hacer y qué no, sin embargo, el juego era libre, es lo que llevaba el niño a, es lo que llevaba el niño a, a que quiera, ¿sí? proyectar a futuro, la imagen que proyectaba a futuro, era, yo, cuando sea adulto, quiero ser soldado, quiero ser médico, cuando sea adulto, quiero ser bailarina, quiero ser maestra, quiero ser maestro, ¿recuerdan? o sea, esa interacción con ese niño afuera, en ese medio exterior, ¿sí? Hacía que el niño entienda, hacía que el niño genere deseos, de qué quería y de qué no quería, empezaba a tener, claro, o no, no importa, pero perspectivas, que proyectaba a futuro, no importa que después no era bombero, el tema era que, ese deseo de ser bombero, ese deseo de, que surgió cuando estaba ahí en la calle con los otros, eso lo va a ayudar de adulto, a ir a por eso que él quiere, a luchar por eso que desea cuando sea grande, entonces, psicológicamente, era muy importante toda esa expectativa del niño, ¿qué pasa ahora? Ahora, el no permitirles a los niños, jugar afuera, el no permitirles estar solos, ¿por qué? Y obviamente porque no se puede, porque la calle se ha tornado, el entorno físico, esa percepción se ha tornado, difícil, problemática, hostil, entonces, donde antes el niño ni siquiera se preocupaba por el entorno, se preocupaba solamente por socializar con el amiguito, o el no amiguito, con el amigo o el enemigo, era todo más simple, gusto o no gusto, me quieren o no me quieren, en cambio ahora el niño, ¿sí? ha desarrollado al igual que los padres, miedo, terror, a la calle, miedo que le hagan algo, miedo que le roben, miedo que, todas estas cuestiones que tenemos los adultos, se la hemos pasado a los niños, entonces, ¿qué pasa? Imagínense un niño, cuando está en la calle, y siente, que es peligroso estar ahí, se siente indefenso, es un niño que ni siquiera proyecta, ni siquiera piensa, qué quisiera hacer, o qué no quisiera hacer, ni siquiera lo piensa, por lo tanto, ¿sí? Al ni siquiera pensarlo, es un adulto, inseguro de grande, ¿por qué? Porque después, en algún momento va a ser grande, sí o sí va a ser grande, va a crecer, y ya no va a estar mamón, papá, para defenderlo, y, como no tiene, ningún tipo de aprendizaje con el otro, con los demás, ¿sí? Como no tiene ningún tipo de aprendizaje con los demás, lo que sucede, es que, nos vamos a encontrar con adultos, que van a tener que salir, a la calle, después de la adolescencia, y la adolescencia tiene que enfrentarse, a ese mundo hostil, de golpe, tiene mamá o papá alguien que los sobreprotege, y de golpe tienen que ser adultos, y le exigimos a esa persona, ahora tenés que ser responsable, tenés que ir afuera, tenés que estudiar, tenés que trabajar, tenés que hacerle frente al que te agrede, tenés que, ¿no? y esa persona no sabe, no tiene ensayo, no sabe cómo reaccionar, se siente indefenso, se siente vulnerable, y después nos preguntamos, ¿por qué tanta gente que no tiene, ahora hay gente que no, todos te dicen, ay, no sé qué quiero estudiar, no me gusta nada, o me gustan un montón de cosas, o no tengo, no tienen definición en la vida, pero no estamos prestando atención a la infancia, esto no es este, un tema, que se vaya a solucionar, una vez que ya es adulto la persona, una vez que ya estás adulta, ¿sí? una persona adulta, ya está, ya ese miedo lo tiene incorporado, entonces tiene que ir a la infancia, hacer limpiezas, sanarse, ¿sí? quitar todo eso, entender que tiene que estar seguro, que él mismo tiene que protegerse del exterior, de los demás, pero él mismo, no tiene que esperar que el gobierno lo cuide, que los padres lo cuiden, ¿se entiende? Entonces, este punto, ese cambio de percepción, de que el exterior, ¿sí? que el exterior sea amigable, por así decirlo, o al menos normal, simple, a un entorno exterior hostil, es un gran cambio, y acá podríamos hablar de un montón de ejemplos, ¿sí? Pero por ahora, voy a pasar al segundo, acá, en la configuración, les aviso que, solamente veo el comentario de Yesenia, que puso la Gaby, después no veo más nada, no sé si este, si ha seguido escribiendo, pero no lo veo más acá en el chat, no sé qué sucede, ¿sí? No quiero tocar más nada, por las dudas que se arruinen, la transmisión. Bueno, vamos a pasar al otro cambio de percepción, la otra percepción, algo que también he notado que ha cambiado, es, y voy a hablarles de la educación de los más chiquititos, ¿sí? Los más chiquititos son los niñitos bien chiquititos, ¿sí? De un añito, dos añitos, tres añitos, antes de entrar a la escolarización. Acá estamos, dice Juan Carlos, muchas gracias Juan Carlos. Bueno, cuando entramos en la educación, ustedes vieron que ahora se entra cada vez más rápido, ¿sí? Antes entrábamos, o sea, los cinco añitos, una cara argentina al menos, ¿no? Cinco, cuatro, algunos, ahora entran tres o dos años, cada vez entran antes, ¿sí? A la educación. Muchas gracias, Edna. Bueno, entonces, ¿sí? Cada vez se entra antes, ¿sí? Esto está mal, no es que esté mal, pero no se presta atención a esto que te voy a decir. Antes, como los niños, aprendían, lo primero que aprendían, era en la casa, ¿sí? Todos, no importa el que tenía plata, o sea, el que tenía dinero, el que no tenía dinero, el que tenía más educación, el que tenía menos, los padres, no importa, todos aprendían más en la casa. Entonces, cuando hablaba de experimentar, ¿qué niñito experimentaba con el cuerpo? lo primero que se aprende siempre, ¿cómo aprende en la infancia alguien? Todos nosotros hemos aprendido así. ¿Cómo aprendemos? Con los sentidos, mirando, escuchando, tocando. El niño necesita tocar, necesita experimentar. Yo me recuerdo, por ejemplo, jugando con barro, ensuciándome toda, ¿no? Jugando con barro. ¿Cómo? ¿Por qué? No recuerdo. Pero recuerdo que hacía tortitas, hacía como comiditas con barro, ¿sí? Pero, por ejemplo, tocar, tratar de cocinar, hacer lío, ¿no? En la cocina, o jugar en el patio, algo tan simple como jugar en el patio. Pero, claro, si yo digo jugar en el patio, yo he vivido en un pueblo donde había patio, había tierra. Hay muchos de los niños de ahora que están en ciudades, ni siquiera conocen el barro, le tienen miedo hasta el barro. Entonces, ¿qué pasa? ¿Sí? La naturaleza es hostil. Tenemos miedo que haya bichos, tenemos miedo que haya animales, todo este tipo de cuestiones que, por ejemplo, un niño de ciudad le tiene terror, ¿no? A lo que es, este, todas las zonas más naturales. Este niño que antes experimentaba, ¿sí? Con lo que había, tarritos, tapitas, lo que sea que había, ramas, ¿sí? Con las cosas de la naturaleza. Eso era muy importante. ¿Por qué? Porque para un niño, esa naturaleza, lo básico, es lo que es su cuerpo. El nele de antes experimentaba mucho más, no quiero decir que no lo haya ahora, ¿sí? Pero experimentaba mucho más con la simpleza de la naturaleza, ¿sí? No necesitaba un juguete, algo que haga ruido, algo externo, incluso había más, siempre estaba el perrito, el gatito, ¿sí? Es como decir, un niño que no tenga una mascota, era raro, ¿sí? Era como, le faltaba algo a ese niño. ¿Por qué? Porque no aprendía del animal, el animal también le enseña a los niños, que sí, que no, esto no se toca, a los animales no se les hace daño, ¿por qué? Porque el animal te va a morder, o eso es un aprendizaje de por sí. No sé si ustedes lo han vivido, ¿sí? Claro. Bueno, no sé si ustedes lo han vivido o no. Pero bueno, más allá de esto, si bien hay muchas escuelas, ¿sí? Bueno, hay muchas escuelas que tienen nombres diferentes ahora, hay muchas escuelas privadas que sí tienen que ver con todo este tema de que los dejan experimentar mucho más, ¿no? Los dejan un poco solo sin darle contenido a los chicos, estudia esto, estudia lo otro, ¿no? Pero todavía no son la mayoría. Ahora, ¿qué ha cambiado en ese niño que experimentaba con lo básico, con la tierra, el agua, tierra, agua, sol, ¿sí? Lo básico, a la virtualidad. La mayoría de los niños de hoy son muy chiquititos y ya juegan. Juegan, se instruyen con los celulares, tablet, y todo lo que sea virtual. es muy diferente aprender de los elementos naturales a tocar un botón y ver la tierra. es muy diferente aprender, por ejemplo, tener un perrito, ¿sí? Tener una mascota y aprender a respetar a esa mascota, aprender a respetar el mundo animal, el mundo vegetal, saber que sí, que no en el mundo vegetal, en el mundo animal, a tocar un botón y ver al animalito en la pantalla. Es muy diferente. ¿Por qué? Porque es a nivel imaginario. Imagínense que no lo están tocando, no tienen el contacto, ¿sí? Por más que me digan, es lo mismo, es lo mismo que vean, por ejemplo, es lo mismo que vean la tierra ahí, o que apreten un botón y que jueguen virtualmente. No digo que esté mal lo virtual. Lo que estoy diciendo acá es que no podemos quitarles a la infancia la experimentación. ¿Por qué? Si un niño no ha experimentado lo que se siente, pasa frío, jugar ya, como ya les dije, con el agua, con la tierra. No conoce a su cuerpo. Le tiene, cuando sea adulto, va a tenerle miedo a su propio cuerpo. Son los típicos adultos, ¿sí? Llueve, no sale más. Está lloviendo, qué día feo. ¿Sí? Son las típicas personas de que se van a frenar en la vida ante cualquier clima. Cualquier clima que no sea el acordado, van a tener problemas. Y ustedes me dicen, ay, no es algo tan grave. Si uno lo ve en terapia, son personas que desarrollan muchos miedos y terminan haciendo fobias a veces. ¿Qué hacen estas fobias? ¿Sí? Casi todos los tipos de fobias se desarrollan en esta etapa. La fobia a los animales, al clima, todas las alergias, alergia al polen, alergia a los ácaros, todo este tipo de cuestiones por no haberles permitido a los niños experimentar, desarrollar defensas cuando son muy chiquititos. ¿Sí? No es que todo. Yo no les quiero decir este, no sé, nadie ha experimentado como que, sea súper fuerte, pero sí está comprobado que más ha experimentado con las cosas naturales, ¿sí? Más ha experimentado con todo lo que ya está contaminado desde más chiquitito, como ya les digo, el barro no les digo, cosas muy terribles, ¿no? Pero el niño que experimenta con animales, con las cosas cotidianas, naturales, desarrolla defensas. Por lo tanto, no es tan alérgico. ¿Sí? Se ha dado, por ejemplo, cuando se ha estudiado el asma, por si quieren seguir investigando por su cuenta, cuando se investigó el asma, que sería como una alergia este demasiado, ¿no? Que te cierra absolutamente todo, extrema, de alguna manera, han encontrado que la mayoría de las madres eran sobreprotectoras y desde muy chiquitos no dejaban tocar nada, esto es sucio, esto es caca, no se toca, ¿sí? Se cayó al piso, déjalo ahí, ¿no? No se toca más. Por lo tanto, esa madre sobreprotectora que quería hacer todo lo contrario, todo lo contrario, y quería proteger a ese niño, terminan siendo niños, ¿sí? con muchos problemas de alergias de grado, ¿sí? Entonces, como ya les digo, bueno, ahí voy, Juan Carlos, que te veo muy activo en el chat, a leer un poco, ¿sí? De los que estás comentando, porque siempre es importante interactuar, ¿sí? Bueno, entonces, estos niños, este cambio de percepción, ¿no? De esta experimentación inicial con los elementos naturales a pasar con la virtualidad, genera adultos miedosos, genera incluso adultos que tienen problema, incluso a nivel sexual. Aunque parezca, nos quede muy lejos ahora entender qué tendrá que ver esta manipulación de los elementos cuando somos muy chiquitos a cuando somos adultos, ¿sí? Soportar el contacto con el otro, ¿sí? Pero nos hace adultos miedosos, muy encerrados en nosotros, avergonzados de la sexualidad, avergonzados de lo que deseamos, de lo que queremos. Entonces, siempre hay que volver a trabajar en la infancia, ¿sí? Bien. Ahora estamos detallando el problema, no la solución, ¿sí? A ver, acá Juan Carlos está contando, ¿no? Bueno, está diciendo que no es lo que va a ayudar a aprender exactamente, Juan Carlos, a eso voy, ¿sí? A eso voy después con la solución. La solución siempre es el aprender de eso, ¿no? Exactamente. Niños plastificados, ahí lamentablemente, ¿no? Bueno, acá está diciendo Juan Carlos que también, claro, obviamente, por ejemplo, ¿no? Acá Juan Carlos nos dice en el chat, miren, otro ejemplo, ¿no? Que está como que la cesárea es una, un resultado, es una, tiene eficacia para ciertas, la cesárea tiene eficacia para ciertos casos, no para todos. Si hay problema con ese bebé, está genial, donde antes se moría el bebé o se moría la mamá, ahora, gracias, ¿no? A la ciencia que ha experimentado tanto, porque hay que agradecerle a la ciencia muchas cosas, ¿sí? Entonces, gracias a la ciencia, hoy en día se puede hacer una cesárea y se salvan la mamá y el bebé, pero la cesárea no es gratuita, ¿sí? ¿Por qué no es gratuita? Porque cuando el bebé nace por el canal vaginal la naturaleza es tan sabia que todo el sistema de la madre hace que cuando se lo tiene por ese canal vaginal también de alguna manera como que se baña con una protección, ¿sí? También lo protege, aunque uno diga ¡ay, qué feo, salió sucio! No, la naturaleza no se equivoca en eso, lo protege, ahí como decía, ¿sí? Juan Carlos ahí en el chat, lo protege justamente de esos microbios externos, ¿por qué? Porque la mamá tiene defensas de ese medio, la mamá ya conoce el medio externo, entonces, hace nacer al bebé y le aporta un poco de eso de defensa al bebé que lo sacan, si bien le salvaron la vida, o sea que no hay opción, ¿no? Tiene que estar, no tiene esa defensa, entonces suelen ser niños un poquito más retraídos, les cuesta un poco más socializar, les cuesta un poco más, sentirse tan a gusto en el medio, ¿no? ¿Está bien? Bueno, pero como así hay un montón, un montón de cuestiones que se enlazan con esto. Vamos a lo tercero, ¿sí? Vamos a lo tercero, lo tercero tiene que ver con el manejo del tiempo, el manejo del tiempo. Ahora de adultos solemos hablar, ¿no? No sé, no tengo tiempo, no sé cómo manejar el tiempo, me quedo sin tiempo, o estoy todo el día trabajando, o no disfruto, no puedo disfrutar de lo que hago, todos nos estamos quejando de adultos, ¿no? Ahora, si uno se pone a evaluar dónde están las causas, muchas veces tienen que ver con otro cambio de percepción que se ha hecho en la infancia, ¿sí? Seguramente hace 25 años, seguro, muchos otros mucho antes y otros mucho después también, ¿sí? ¿De qué estoy hablando cuando se habla de que cambió también la percepción del tiempo? La infancia es una sola, como sabemos, somos niños hasta que somos adolescentes, ¿sí? Y somos adolescentes cuando cambia nuestro cuerpo, cambian las hormonas, cambia nuestra expectativa, cambia todo, ¿no? Pero cambia nuestro cuerpo, pero hasta ahí somos infantes, ¿sí? Todo niño necesita tiempos para ser niños, esto es muy importante, necesitamos que los niños sigan teniendo el tiempo para ser niños, ¿qué es el tiempo para ser niños? Tiempo de jugar, de probar, de caerse, de correr, ¿sí? Justamente de probar, es física pura, ahora tengo más fuerza, me trepo, me trepo al árbol, oye, pero si me caigo, no sé, pero voy a probar, voy a saltar silla, voy a hacer, toda esta experimentación, ¿no? lúdica, la puede hacer el niño solamente si tiene tiempo para que pueda hacerlo, ¿qué sucede hoy en día? ¿sí? Hoy en día hay como una, se ha comercializado de tal manera, se ha empezado a lucrar de tal manera con los niños, porque ustedes saben que los niños dejan mucho dinero, si alguien no tiene, pone algo para niños que enseguida se llena ahora, ¿sí? O un lugar para cumpleaños, un lugar para festejo, cada vez hay más cosas de adultos, que antes eran para adultos, para niños, ¿sí? Y los padres lo pagan, ¿por qué lo pagan los padres? Para que el nene esté ocupado, ¿por qué? Porque el entretenimiento de los niños ha pasado a ser una obligación supuesta de los padres, y esto es un error, lamentablemente es un error, que los padres crean que tienen que mantener ocupados a los niños, ¿sí? Los padres gastan dinero, gastan tiempo, un montón de cuestiones para mantenerlos ocupados, ¿por qué? Porque hay una percepción cambiada, a esos niños les empezaron a hablar de los derechos del niño sin hablarle de las obligaciones que tienen los niños. Los niños tienen tanto derechos como deberes, aunque sean muy chiquititos, ¿sí? Si vos prestás atención, desde que somos súper chiquititos hasta un bebé que empieza a tocar las cosas, un bebé va a ir a tocar, por ejemplo, lo básico básico, un bebé te va a ver y si vos no le decís no se tocan los ojos, te va a meter el dedo en el ojo, no porque es malo, porque no sabe, entonces, es deber del nene no meter el dedo en los ojos, entonces, desde muy chiquititos, ¿sí? Esa educación que yo decía antes, tiene que estar más definida, más definida está lo que sí, lo que no, en un niño, en un infante, mucho más claro va a estar la perspectiva futuro de ese adulto, mucho más fuerte va a ser ese adulto, mientras más difuminado y más confuso estén esos límites, en ese niño, más confuso van a ser esos límites que tenga como adulto, ¿sí? Eso es psicología pura, ¿está bien? Ahora, el tema de qué es lo que sucede, como decía antes, el tema de la virtualidad lleva otra problemática, ¿no? Ahora, los niños te suelen decir, si vos los dejas que jueguen como antes, ¿no? Jugá, los chicos te hacen todo un planteo, ¿sí? Esto es muy común, si no pregúntenle, si no tienen niños, pregúntenle a alguien que tenga niños y es así, te suelen decir, este, estoy aburrido, no me gusta mi vida, entonces, hacen sentir culpables a los padres, porque los niños también manipulan, lógicamente, ¿sí? Entonces, no lo hacen de mal, lo hacen para experimentar, si ellos saben que así manipulan al padre y le dan, al padre o a los padres, estoy hablando, ¿no? A los educadores, y ellos le dan lo que le piden, porque no lo van a hacer, lógicamente van a tratar de manipularlo, entonces, los niños te dicen, es mi derecho, estoy aburrido, no tengo que hacer, entonces, ¿qué pasa? El padre corre a comprarle, a pagarle diversión, a pagarle entretenimiento y piensa que es por el dinero de lo que tiene o no tiene el entretenimiento que le da o no al hijo. Entonces, la persona piensa que ¡ay, ya está! ¡Le compré la tablet! Entonces, ya estoy tranquila, ¿por qué? Porque ya está entretenido. Acá hay un problema, ¿cuál es el problema que nos está contemplando? ¿Sí? Que, cuando ese, cuando el niño tiene tiempo para ser niño, el niño se va a aburrir. Y eso es bueno, no es malo. El tiempo de aburrimiento es el famoso canal de creatividad que hemos tenido todos. es la única alternativa que tenemos para crear algo. Estoy aburrido, ¿qué hago? Y ahí genero con los recursos que tengo, me genero algo. Por eso es importante que tengo agua, agua, harina y nada más. Agua y harina, bueno, me pongo a generar algo, ¿qué puedo hacer con esto? Los grandes inventos de la humanidad se dan con eso, ¿no? Experimentando. Ahora, si vos le das todo, absolutamente todo hecho, ¿cómo podés esperar que de adulto genere ideas nuevas, empresas nuevas, sean un innovador en la vida? ¿Cómo querés que vea, detecte cuáles son los recursos que tiene para generar una economía rentable? Cuando vos le preguntás a una, vos le preguntabas ante, ¿no? Un niño que ha sido criado con una infancia más simple, ¿cuáles son tus recursos? Y te podía decir, y podían ser recursos físicos y mira, yo tengo una salud fuerte o yo puedo, soy muy bueno hablando o por ejemplo estudié esto o tengo tal oficio, ¿sí? Pero veía los recursos. Hoy en día suelen sentir que no tienen recursos, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque no han experimentado, no han jugado, tampoco, ni siquiera saben qué quieren. Todo esto que te estoy diciendo no es de todos, ¿sí? Pero es donde todas las problemáticas que se dan en el mundo adulto, en adultos que se sienten débiles frente al entorno y se han generado por temas en la falta de aprendizaje en la infancia, ¿sí? Entonces, cuando uno le permite al niño, ¿sí? Experimentar, cuando uno le permite experimentar sus tiempos, ¿sí? Te aburriste, inventate algo, lee, si no tenés que leer, no sé, escribí, si no tenés que escribir, no sé, jugá con tapitas, hacés collares de fideos, como hacía yo, hacés algo, pero generá algo, eso va a hacer que se le generen neuronas nuevas, nuevos circuitos neuronales, a tu hijo, a tu nieto, ¿sí? Y por lo tanto, no le des todo armado, ¿por qué? Porque cuando sea adulto, cuando sea adulto va a tener que darle respuesta a los problemas de la vida, ¿sí? No va a estar todo hecho, va a tener que encontrar un trabajo, va a tener que generar esa empresa que le deje dinero, va a tener que resolver el problema, va a tener que decir, ¿cuáles son mis recursos? ¿Tengo estas dos cosas? Listo, recuerdo de Pajíber, que era una serie que con lo que tenía armaba una respuesta, ¿no? Tenemos que pensar que tenemos que darle la oportunidad a ese niño que cree, que genere cosas, no le demos la respuesta, estoy aburrido, toma, toma, como decía ahí Juan Carlos, no bombardearlo con cosas, ¿sí? Incluso, es el día de esto, es el día del otro, el día del niño, el día de esto, toma, 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 regalo, 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 el niño no puede valorar nada, ¿cómo va a valorarlo? No es la culpa del nene, y si el nene, ¡eh! pero llora y me hace un escaldo si no le compro más, bueno, entonces, el problema lo tenés vos como adulto, ponete, explícale al nene el valor que tienen las cosas, lo que te cuestan las cosas, explícaselo, no tiene por qué comprenderlo, no importa que a todos los demás compañeritos le den, no importa, si es tu hijo, tu nieto, tu primito, pensá en él, que no tenga miedo de ser diferente a los otros, no tiene que tener miedo a eso, ¿sí? Un niño que aprende a dar la respuesta a sus diferencias de chiquito con los otros, como les decía yo, cuando salía a la calle y estaba el matón, ¿no? El que no le dejaba hacer esto, de grande, no se va a dejar manipular tanto por otro, ahora, nos sentimos indefensos, ¿sí? Nos sentimos muy indefensos, entonces, ¿sí? Tampoco es el caso de que este, no importa, lo llevo, después de chicos, son chicos, no sé si tiene problema el nene, ¿no? Lo llevo al psicopedagogo, al psicólogo, al psiquiatra, a los coos de la escuela, pobrecito, lleno de especialistas, siendo que lo que necesita es hacerle entender que, ¿sí? Va a tener, en la vida va a haber sufrimientos, en la vida va a haber tristeza, el niño tiene que entender que la vida es vida y siempre va a haber problemáticas, pero tiene que tener esa fortaleza de sentir y entender que de él depende darle respuesta a cada paso, para que entienda que mamá y papá si mamá y papá se van a equivocar, mucho, poco, no importa, pero se van a equivocar, siempre intentando dar lo mejor, ¿sí? Y que él también se va a equivocar, pero es la única manera de aprender, ¿sí? Dar respuesta a los problemas, no que alguien te solucione las cuestiones, siempre que alguien de afuera te solucione los problemas, va a ser una persona indefensa, ¿está bien? Entonces, para no irme mucho más con el tiempo, ¿cuáles son las sugerencias, ¿sí? que yo les traigo para estas tres cuestiones, estos tres cambios de percepción para tomar conciencia? En lo primero, que les dije que es la percepción de ese entorno, ¿no? Que antes el entorno exterior era más amigable y ahora es muy hostil, permitirles, recordarles a nuestros niños, permitirles que proyecten de chicos, preguntarles quién querés ser, qué querés ser, qué te gustaría cambiar del mundo, porque eso va a ser muy importante para cuando sea adulto, eso va a ser que de niño proyecte ciertas cuestiones que cuando sea grande, cuando sea adolescente, ¿sí? Cuando sea adolescente va a quejarse de todo como todos, ¿sí? Pero de adulto sí va a tener a dónde ir con un resguardo, ¿no? Volver a la infancia y volver a sentir quién quería ser, qué quería ser. Si le quitamos eso van a ser adultos, ¿sí? Sin sueños y esto es terrible. Entonces, generemos sueños, generemosle a los niños ganas. Cuando diga este, si aunque el niño te diga este, ay, quiero ser, voy a ser veterinario, voy a salvar a todos los niños, a todos los, todos los animalitos del mundo. Sí, dale aliento, no importa que después no lo sea cuando sea adulto, pero eso le va a dar fuerza, lo va a hacer sentir fuerte ante el mundo. En lo segundo, que es este, la educación que yo dije que cambió desde los sentidos a todo virtual desde muy chiquititos, permitile a los niños ensuciarse, no le tengas miedo a lo sucio, ¿sí? Después se bañan y enseñale lo que está sucio o lo que está, pero no puede jugar a un niño sin ensuciarse, ¿está bien? El adulto tiene que observar, tiene que observar, tiene que aprender, pero tiene que dejar al nene que experimentar, ¿sí? No seamos responsables de las púltiples alergias, no seamos responsables de qué, de todos los problemas sexuales que tiene el adulto, ¿sí? Después, por tener miedo a tocar, miedo a tocar, ¿sí? y en tercer lugar, enseñémosle a los niños desde muy chiquitos, que no nos dé miedo enseñarles lo que sí y lo que no, desde muy chiquitos, enseñarles lo que tienen que, hola Lucía, saludos, bueno, enseñarles que comprendan que hay un tiempo para todo, hay un tiempo para jugar, hay un tiempo para comer, hay un tiempo para dormir, por más que tenga ahora, por ejemplo, tenés el cable y podés mirar un montón de dibujitos a la madrugada, no, a la madrugada se duerme, porque el cuerpito necesita estar bien al otro día, y a lo mejor del nenito no importa que el otro día se levante con sueño, pero cuando sea adulto, sí, va a necesitar toda esa energía para trabajar, para estudiar, por lo tanto, es muy importante que los niños, cuando los niños, por más que se quejen y renieguen, empiezan a comprender, a distribuir su tiempo, uy, me quedé jugando con el compañerito y me encantó jugar, pero me olvidé de bañarme, entonces, una vez va a aprender y la próxima, recordarlo para que aprenda, entonces, ¿qué pasa? Cuando un niño aprende desde muy chiquitito a ordenar su mundo, al menos el tiempo, el tiempo de adulto va a ser completamente diferente, ¿por qué? Ya no vas a sentir, no vas a encontrarte con esos, o al menos vas a encontrarte con adultos que van a manejar mucho mejor su tiempo, no te vas a encontrar con adultos grandes, ¿sí? Gente grande que a esta altura, o sea, tienen 30, 40 años y siguen diciendo, pierdo tiempo en el trabajo y no puedo disfrutar de, o sea, no saben distribuir su tiempo y esto no lo va a cambiar la sociedad, la sociedad también estará pata para arriba, todo lo que ustedes quieran, o hay cosas que estemos mejor, otras que estamos peor, pero estos cambios se hacen de nosotros hacia afuera, si cada uno de nosotros aprende a manejar su tiempo, la sociedad va a ir cambiando poco a poco, entonces, para finalizar esta conferencia, prestemos atención a la infancia, ¿sí? Somos, este, los adultos somos responsables de esa educación primaria y a todas las mamás, sobre todo las mamás que son las que más están con los niños, ojo con el tiempo que no le dedicamos a los niños, ojo con no observarlos, ojo con no hacerlos sentir seguros desde chiquitos, ojo con no darle autonomía, con de tanto, de tanto querer, cuidarlos y cuidarlos, de ahogarlos, de sentir de que ellos no pueden hacer nada solos, ¡ay, vos no sabés hacer esto! Dejá que el otro hace mamá. Y después de grande dice, ¡ay, yo soy muy torpe, yo no sé hacer nada! ¡No! ¡Que aprenda! ¡No sabe cortar el nene! ¡Que aprenda! ¡No sabe pelar una naranja! ¡Que aprenda! ¡Enseñale! ¡No se lo hagas todo! Porque es, no es que seas mala madre, al revés, ¿sí? Eso tenemos que prestarle atención desde muy chiquitos, el educador lo mismo, no dejemos todo en manos de los maestros, porque los maestros, ya cuando llegan a la escuela primaria, aunque sean chiquititos, ya vienen con las mañas de la casa, ¿sí? Y la maestra te dice, ¡no sé qué hacer tampoco! ¿Sí? El nene, ¿se entiende? Hay un montón de cuestiones, otro día vamos a hacer algo de la escuela, ¿no? Porque ya es diferente, ¡Hola, Selene! Bueno, es muy diferente, ¿sí? Lo que ya sería la escuela, la socialización por la institucionalización. Yo estoy hablando de la institución primaria, ese ámbito familiar, que si no está y ese nenito directamente va y esa educación primaria se hace en una institución, va a ser muy diferente, porque ahí tenés que depender de cómo es el colegio o la institución que está criando a tu hijo, a tu nieto, a nuestros niños, ¿sí? Y nos olvidamos que esos niños son el futuro, son nuestro futuro. Entonces, vamos a confiar en nuestros niños. Para confiar en nuestros niños tenemos que confiar en nosotros como educadores. Tenemos que poder darle a ese hijo, a ese nieto, el lugar que se merece, el lugar de niño. Y el lugar de niño es experimentación, es aburrirse para generar cosas nuevas, es prestar atención a que hay cosas que va a poder hacer y cosas que no. Ese niño va a tener que ponerse triste a veces también, pero va a tener que entender por qué es la única manera de que no sea un adulto frustrado en todos sus sentidos de la vida y que no sea un adulto que sienta que todo le tienen que dar, que todo le tienen que dar, le tienen que dar más dinero, le tienen que dar, le tienen que dar. Lo que ya después no piden en la casa, en vez de generarlo, lo buscan afuera. Y después muchos, los que peores terminan, terminan en, como las drogas, el alcohol, terminan en esos grupos como sectas, donde le hacen, claro, le pintan un mundo maravilloso, y guau, ahí va, ¿no? Es lo más parecido a lo que ellos imaginaron en la infancia. Y nada que ver con eso, ¿sí? Entonces, no tengamos miedo de mostrarle la realidad tal cual es a esos niños, la realidad tal cual es, no son solamente nuestros miedos, ¿eh? Ay, le voy a decir todo lo feo, le muestro, mirá para que aprendas todo lo feo que hay en la... No, la vida es preciosa, tiene sus cosas malas y tiene sus cosas buenas. Entonces, asegurate de que ese niño aprende a protegerse desde chiquito, pero también aprende a ser amoroso, a ser compasivo, a reconocer que el otro se va a equivocar siempre. Entonces, que no espere todo lo mejor del otro, ¿sí? Que aprenda a defenderse por ese lado, ¿está bien? Pero, porque le vas a dar herramientas, ¿sí? Le vas a dar, como dicen, herramientas para pescar y no el pescado. Porque si no, cuando vos no estés, ¿sí? Ahí cuidándolo, haciendo algo, va a ser un adulto que se va a sentir vulnerable. Bueno, todos los oyentes, quiero agradecerles, ¿sí? Si han estado desde el principio hasta el final. Muchísimas gracias por todo el cariño que siempre me brindan. Acá en Caja de Pandora son muy, muy afectuosos. Créanme que lo valoro muchísimo. ojalá te haya servido esta conferencia para tomar conciencia. Tomar conciencia, como siempre digo, es muy importante. No es escuchar una información. Todo esto que escuchaste y pensaste y seguramente pensaste cuando yo hablaba, ¿sí? e incluso hasta si no estabas de acuerdo conmigo. Si no estás de acuerdo conmigo, también generaste pensamientos y seguro que te va a ayudar en algo, ¿sí? Así que te agradezco muchísimo que hayas estado ahí y bueno, te invito también, si te gusta de lo que hablo, lo que hago, te invito también a compartir, obviamente, este programa para que lo escuche más gente. Si vos crees que le puede servir a alguien, simplemente le avisas y es una forma de expandir, ¿sí? Nada más. Y también, bueno, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube porque ahí hago cosas más prácticas, ¿sí? Con bioenergía y bueno, invitados todos. Bueno, compañero, compañera Dera, te mando un beso enorme y bueno, ya sabes que tengo fe absoluta en todos nosotros. yo creo que el ser humano tiene que y con qué darle respuesta a todas estas crisis mundiales, ¿sí? Pero primero con nosotros, ¿no? Y después, naturalmente, vamos a ir ayudando a nosotros. Muy bien, te mando un beso enorme, enorme, enorme y muchísimas gracias por acompañarme. Chau, chau. 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 Chau.